El pecesito, loco Voto No, más penales 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 Sí, sí, sí No, más penales 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 ¡Fuera! Muy de lenguaje latino, rompe el marcador, ¿qué estás en México? Siempre, yo se lo copio a Leo. Una vez, yo le dije abriéndole el marcador, ¿no? Sí, obvio, eso. ¿Abriendo también? Marcador me suena raro. Marcador. No, abriéndole. Bueno, ¿qué pongo? Ah, bueno, ponéselo. No, dale, dale. Ok, ya está, ya está. Te pido el agua. Y por ahora está bien. ¿Qué dice? Es el único que a la verdad le puse. ¿Qué? ¿Qué pongo? No, poné, rompe el marcador. No, no, dale. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llamaban estos chicos? No, te perdieron. ¿Vos tú en contra? Villamantú. No, no, no. ¿Cómo se llamaban estos chicos? No, os no se me he bajado. ¿Sí? en la pelea no de la serie no porque no es de la serie está bien uno y el otro no bueno en la pelea pongo ahí como para que o en la pelea de las por el ascenso no pero hay uno de 100 bueno en la pelea de la gran promoción ya sabemos que es promocion pero no esta diciendo ni que deciende ni que asciende en una gran disputa de promoción una gran disputa de promoción no ahora estamos diciendo que ahora metieron el primer gol los que perdieron para quedarse en su categoría eso es para la siguiente lo acabas todo? no, no para nada en bola es ahora cuando yo empiezo a hablado me metió recorpo bueno, pongo con esto ¡Vamos! ¡Oh, no! Me salió. Si vos sabés chamuya, ¿qué te hacía la guía? Bueno, comenta este encuentro con ventaja para crear la semana... La permanencia. Ah, no, nada que ver, la permanencia no sería. ¿Ok? ¡Uro, uro! ¡Mátimo, ya! ¡Gracias! ¡No pique! ¡Lleva, arriba! ¡Lleva, arriba! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡El segundo tiempo! ¡Fue! 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 ¡No! ¿Cómo es? ¡Veinte, cero, tres, cero, uno, siete! ¡Veinte, cero, tres, cero, uno, siete! ¡Veinte, cero, uno, siete! ¡Vence, cero, uno, siete! ¡Fue! ¡Fuera, vací, vací! ¡Fuera! 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 Pero bueno, uno siempre tiene que decir sí. ¡Hala! Obvio, mi celular está siempre... ¿Lista? Tampoco. ¿Lista? ¡Añigo abajo! ¡Fuera! Deportivo, quizás no hay poco. ¡Fuera! 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 ¡Todo en la nuca, boludo! Sí, tal cual. ¿Por qué me corté el pelo? No, yo que me había arrasado en el periodo, estaba enrasado. ¡Fuera! 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 ¡Ah, tonto! ¡Ah, tonto! Mira, ¿dónde estás vos? Estoy subiendo la otra historia Con la construcción de Boston ¿Eh? ¡Boston! 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 ¡Ey! ¡Ey! Jugando y ganando Es buena frase ¡Boston es de la A! ¿No? Jugando y ganando Nunca la puché en mí ¡Ey! Una oledad ¡Boston! 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 Los ganaran Que tiene los calé ¡Boston! ¡Boston! ¡Y la vemos bien! ¡Boston! ¡Boston! Juan de ganando ¿Cómo se dice? Juan de ganando Si No anda de fe, ¿no? No anda de fe, ¿no? Si, le pierdo aquí ¡Vale! ¡Ay, la puta! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Estamos muy tortidos, boludo! ¿Qué sentís? ¿Eh? ¿Ah, por propósito, nena? Se fue sin querer y dije ¡Ay, no puede ni querer! Pues sin querer no te digo a propósito Sincera, por lo menos ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, arriba, arriba, dale! Yo ya vi uno para el viaje Más que a este ¡Vale, vale! ¡Ay, quiero saliente! ¡Mira, por acá! ¡Ay, no! ¡Mira, tiro! ¡Mira, tiro! ¿Este? ¿Lo escuchaste este? No, no, este no lo he. Lo escuchaste. Es mi improvisación Este día que ustedes Me pueden ayudar con lo que sea Desde ya, muchísimas gracias Y arrancamos ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, no puedo! ¡Mira, pinta! 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 ¡No se va de fácil niños! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! el corte yo... y otro día me fui al surte y unos dos chistitos empiezan a subir empiezan a cantar, digo empiezo a llorar una semana muy sentimental ¡Suscríbete al canal! 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 Búsquenla Toma, toma Y la otra Búsquenla Búsquenla Me estoy reineando ¿Pero yo te tengo alivado? No, no, porque es al pedo Cuando el frío que hace ¿No lo encuentras? No, si, pero no sale ¿Hielo? ¿Cubito? No, no, no sale, posta No se porque tengo ese problema Cuando hace mucho frío, cuesta ¿Ah, complicado? Si, si No sabíamos donde agarrar la posta Si, si, si No sabíamos dónde agarrar la posta ¿Ah, para sí, para sí Ah, por favor Porque viene su nalentosa Enseñame tranquilo No sé si lo va a grabar Sí, sí Ah, ¿lo va a grabar Tongo? Mirá, te voy a decir hoy a grabar No ponés en la camarita, ahí se mueve, eh No, 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 no Ah, no tenés veedor, Roy. ¿Eh? No tenés veedor, Roy. ¿Viste lo que hizo? Pimbal hizo. Pim, pam, pim, pam, pam. Si vos filmás y te dicen de servidor, ¿vos qué decís? ¿Cómo, cómo? Si vos filmás y te dicen de servidor, muchas gracias. ¿Vos qué decís? No quedás con lo de hoy. Porque vos si se cae el partido, ¿lo cobrás? Yo sí. ¿Cuánto cobrás? La mitad. Caído. ¿Vos estás? Sí, veedor. Y el veedor cobró igual la hora entera. Bueno, pero más allá de eso. Más allá de la plata, yo digo de ponerle. Yo como cámara, si hoy me quiero ir una hora antes, me voy. Claro. Como veedor, no. No. ¿Y va después? Claro. A eso me ponía y se me refiero. Esas cosas. Yo nunca pienso en eso. Yo pienso en la plata. En los números. Siempre pienso en números. No. No. No se pierdo. sí no 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 ¿Me entiendes? Eso es Ya está, ya está Y un día bolita platense, ¿eh? ¿Viste? Es un novio, boludo Y bueno estás La primera ¿Cómo que no te vas? Un novio llevas todavía Vine al rastro al chino para armar la sede Ah, bueno, yo digo al laburado, boludo ¿Al laburado cuánto haces? Banda, banda Uno siempre vuelve a la forma infeliz Bueno, volví a nación Alto alto, chico, ¿eh? Boludo, si yo volví a rankear nación Vos lo dijiste, yo no lo dije Sí, 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 sí Bueno, está bien, boludo, te pinta eso ¿Dónde? Te pinta de rankear Alto Gil Alto Gil ¿Chenela te vas a quedar adelante mucho tiempo? Se golpe se puso oscuro en la cámara Ahora sí Ahora sí Estoy acostumbrado Estoy acostumbrado Lo que no muevo banco que me venga y me digan cuando viene Si esto ya te pongo tuve el nobo Sí, bien, pero sí Esa es la de 7 para hacer Esa pero es ya fácil, ¿no? Porque tengo una de las 11 ¿Pero por qué son las 11? 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 No, 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 no Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Alario! Ni con la cámara lo agarrote, ¿no? No, no, tarde No se se había pateado Y ahí, que vamos empatando ahora, no? No, dos Jodido, jodido Juguete No empece No pensé que nosotros regolamos y no entendemos el joder nunca. Se reala a propósito. Ahí fue el toque de brisa. ¿Qué tiempo fue? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Tiene un montón de milagros? ¿Tres pibes? ¿Tres pibes los milagros? ¡Eeeh! 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 Me cuento con ustedes... Pará, man. ¿Eh? ¿Eh? Me cuento con ustedes marido. ¿Qué pasa a estos monos? ¿Qué pasa a estos monos? Che, algo gracioso. ¡Eeeh! No, no es el ámbito para decir... ¡Eeeh! ¿En internet? Vos tenés que ser como sos. Pero es que se me pega. Yo antes, yo antes, yo antes no era así. Me junté con ustedes y empecé a hacer así. No, conmigo no. No, conmigo no. No, conmigo es un lucho de preguntas. No, bueno, conmigo. Bueno, jodía también, jodía también. Dale, Tommy. Tuya, dale, dale, dale. ¡Eeeh! Nada, para mí. Marcale a Tommy que tiene viento a favor. ¿Querés? Que tiene viento a favor, Tommy. ¿Querés? 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 Igual llegás al área, boludo. ¿Eh? Llegás al área. No, no, yo no estoy. Yo quedo en la mitad. ¿En serio? Sí. Con los pies así. Pateo, pateo muy con miedo. ¿Durmió, no? Durmió, ¿no? ¿Durmió? Sí. Sí. Mucho miedo. ¡Eh! ¡Pufu, Juan! ¡No! 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 Pero no sé la... No, no, era muy segundente. No, era muy segundante. Ahora te voy a juntar algo. Ah! La venda, ¿entendiste? La venda. Una venda. Sí. ¿Qué? ¿Te diste cuenta? para mí que no sé y si es y el número local y sí y la marca ahora no tengo las zapatillas y tengo ¿Cómo era la dirección de acá? El 6.300 Eso ¡Qué rapidez, la mía, por favor! ¿El tirato cuánto? 6.300 6.300 6.300 Bueno, era redondo Sí ¡Juego! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, carajo! ¡Vení, amigo! ¡Vení, arriba! ¡Me abandonaron! Sí, yo... yo... pasó por un ratito Para sacar la foto, nada más ¿Vos? ¿Si no, no? ¡No, no, no! ¡Vamos una fotito con mis aditos pufíos! No, no, no... No dale un audio No dale un audio ¿Qué va a pasar? No, da igual postas, me quiero comprar el anillo del San Benito, ¿viste? Que es de oro y plata No, no, me chupo huevo que se agarra plata, pero es lindo el anillo ¡Ella! 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 ¡Aria! ¡Metente, Pablo! ¿No? ¡No, no, no! ¡Para! ¡Para ya! ¡Para! ¡Para! ¡No, no, 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 no! ¿Sabes que votaron la vez que votaron la bola, no? Sí, sí Lo sabemos ¡Facú! 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 ¿Para quién es? ¿Para él o para mí? Para él ¿Vos conoces la cuestión? No, no, yo me di la vuelta Ah, ya estaba bien perdona Ahora ¿Se cola? Sí, ¿se cola? ¿Por qué? ¿Frenda? ¿Frenda? ¿Frenda o no? No No ¡Facú! 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 Chico, ¿cuánto año tenés? 34 ¿Y jugás para el brazo? Sí Pero, ¿pueden tener legal? Uy, nadie se me vea ¿Quién sabe mi edad? Está excelente ¿Cuántos años te pensaste que tenías yo en realidad? 25 No, no me pelotees porque te tiro la cámara a la mierda Dale 25, boludo No, no me pelotees Este es un gato 25 25 ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años tengo, Nera? ¿Él? Sí ¿Y recién dijo? ¿Cuántos años tengo? No, yo también te escuché O sea, está, no sé Yo tengo unos 30 27 parece Pero dijo 34 34 No Pero apostas, boludo Que no me parece Para mí porque todos trabajamos O sea, casi todos tenemos ¿Eh? Casi todos tenemos No, porque trataba de hacer un vuelto Casi todos tenemos como más Un poco menos de edad Yo creo que es el más grande de todos La vez pasaba Pablo Me dijo que es el más grande de todos ¿Cuántos años tiene Pablo? ¡Oh! 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 ¿Cuántos tiene? 32 32 Oh, no me creas que lo maté A ver así Gracias ¿Te pasé mal o...? No, no, lo agarré como... Arró mal el... Como el ojete lo agarré Dale vos, Tommy ¡Ay! ¡Mueve! ¿Cuánto queda? ¡Eh! ¡No, no, no! Hay que ver! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí pelado! ¡Ahí pelado! No, no, ojalá que no, ojalá que no Yo no doy opiniones No doy opiniones porque ¿Cuántas horas me da? No, 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 no Dale, tonto ¿En serio? ¿Por qué me preguntás? En serio, 18 ¿Cuántos años me dan Silvo? Ah, ok Ah, ok ¿Cuántos años me dan? ¿18? No, dale, tonto Dale, tú Me pregunta ungrito ¿No me dice, dale? ¿Pero ahora está dentro? Pensaba que tenía otra opción Bueno, como máximo 20 Pero no me dice, está bien No, 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 no. 22 ¿Vos sabés cuándo yo no tengo que yo? ¿Cuánto le das? No, él tiene 20 y pico ¿20 y cuánto? 21, 22 19, 22 no pasa ¿20? 21 ¿Viste? Yo te dije... Es que no me da 17 o nada Sí, pero tú dices 18 Bueno, re bien igual Sí, no olvidaste Bien conservada Es espectacular Dale, dale Dale, dale Ojalá Para mí sigues teniendo 27 Pero... Pará, pero pará Yo te vi llegar en auto Remadurita Parecías a la 27 No físicamente ¿Me conocí? Claro, después te conocí y dije... Ah, no Soy una estufia Espérate, primero ¿Puedo cargar? Sí Sí No, no No, no No, no No, no va a tener que venir de este lado ah bueno, pero porra, fijate que no se dice que hay cargador portátil no era? no, no hay una banda de fe no hay? no, no hay no, no hay no, es el cargador no, no hay que subir la pelota ah no? me han dejado un rato, yo te voy, salto y llamo no, no, si tú estás no pasa nada ahora y ahí un poquito mas lejos ah, le creas protagonismo claro cerquita 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 muy lejos muy lejos muy lejos que hace la niña? y estoy siguiendo la pelota no tenes que seguir la pelota cuando esta del aire no cuando esta por el piso ahi 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 toma estamos brigaditos cochonados pero somos los hombres no queremos saber nada, esta los niños no hay esa arriba No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 tranqui, tranqui. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Van a patear los que no patearon, ¿eh? Unos por lado. ¡Vamos, Maxi! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, campeón! ¡Vamos, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vale! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Vale, Maxi! ¡Gol! 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 ¿Eso va a ser eterno? Sí. Sí. Si mete... Si mete... Sigue. Cierra... ¡Chiricocho! ¡Gol! 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 ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Sinta, ¡go, sinta!